Con la seguridad de que los docentes correntinos reúnen las cualidades y experiencias que están a la altura de los desafíos del mundo actual, buscamos candidatos verdaderamente excepcionales que han demostrado en este tiempo logros increíbles como docentes dentro y fuera de las aulas. Invitamos seguidamente al docente Ramón Leonardo Amarillo de la Escuela Normal, Juan García de Escocio, de la localidad de San Roque, a decir unas palabras en representación de todos los docentes premiados. Buen día a todos, señor Gobernador, señor Seguridad, señor Ramírez, y todas las autoridades presentes, queridos docentes. Quiero empezar estas palabras agradeciendo este reconocimiento. Lo considero una muestra de cariño hacia todos nosotros los docentes. Celine Gusteau es una productora de documentales. Celine Gusteau es la nieta de Jacques Cousteau, un conocido científico que ha explorado los océanos. Muchos de nosotros seguro lo conocen. Bueno, Celine Gusteau en una entrevista dijo lo siguiente. Escuchen bien. ¿Puedes mirar a los niños a los ojos y decirles no me importa tu futuro? Es una pregunta fuerte, ¿verdad? Trasladémoslo al nivel en el cual estamos trabajando. Si son niños, si son adolescentes o son adultos. ¿Pero podemos mirar a los ojos y decirles no me importa tu futuro? Es una pregunta que demuestra la importancia de la educación el día a día en las escuelas, los docentes y estudiantes, todos juntos. Pensamos la respuesta y nos daremos cuenta del valor que tiene todo lo que ocurre en las aulas, en los colegios, en toda la actividad que involucre un docente y un estudiante, o un docente y muchos estudiantes, todos juntos. Soy correntino desde la raíz y quiero agradecerles al señor gobernador y a la señora ministra el hecho de haberme sentido siempre acompañado. Les voy a contar algo, quiero recordarle y aprovechar este momento. Cuando alumnos de la Escuela Normal de San Roque fueron seleccionados para presentar sus investigaciones en Suecia y Japón, el gobernador Gustavo Valdés decidió ayudarnos para cubrir los gastos necesarios. Todo lo que trabajamos en ese tipo de eventos sabemos que es linda la noticia cuando los chicos van a viajar, pero eso lleva a toda una maquinaria y toda una logística que si no tenemos la ayuda de nuestros, de nuestras autoridades, los chicos no van a poder viajar. Eso lo sabemos todos. En esa oportunidad pasó algo que quiero compartir con ustedes. El señor gobernador le otorgó un subsidio, aparte de todo lo que necesitaban para ir a Buenos Aires, o estadía, todo. Lo que me llamó mucho la atención fue que le otorgó un subsidio para que se compre el rojo. El señor gobernador en su momento había dicho está bueno que vaya con pincha nueva, con indumentaria nueva. Eso me sorprendió y me llenó de alegría, principalmente porque yo sabía lo que significaba para mis chicos, para los estudiantes. Siguiendo con esta línea de hechos concretos, hoy estoy aquí por un proyecto que la señora ministra ha confiado y apoyado desde el año 2019. Con su ayuda hemos superado desafíos y hemos encontrado formas creativas de adaptarnos a las circunstancias cambiantes en la búsqueda de nuevos escenarios educativos. Pues eso es lo que hacemos, buscar nuevos escenarios educativos que beneficien a nuestros chicos, a nuestros estudiantes. Por ello quiero manifestar nuevamente mi más sincero agradecimiento. El compromiso y apoyo demostrado es un faro de esperanza para todos nosotros y espero con entusiasmo seguir trabajando juntos para continuar construyendo un sistema educativo abierto a las ideas que benefician a los niños y jóvenes de nuestra querida tierra correntina. Felicito a todos los colegas destacados de hoy. Estoy seguro que seguiremos comprometidos con el futuro de los correntinos que están en nuestras aulas. También estoy seguro que somos muchos más de lo que hoy tenemos la dicha de ser reconocidos. La educación pública es el camino. Para finalizar comparto con ustedes una frase de Alberto Juscel. Para una voluntad firme no hay fácil ni difícil. Fácil es lo que ya sabemos hacer, difícil es lo que aún no hemos aprendido a hacer bien. Eso lo dijo Juscel. Muchas gracias a todos. Seguidamente vamos a escuchar las palabras de la señora ministra de Educación de la Provincia licenciada para acceder a Cicatín. Muy buenos días, señor gobernador de la provincia, señor vicegobernador, ministros del Poder Ejecutivo, senadores, diputados, alinete de Educación, queridos docentes, familia que nos acompaña, público y a la prensa. Quiero empezar saludando a todos los docentes correntinos. Por ese gran trabajo que vienen desarrollando y que lo hacen diariamente algunos en situaciones lejanas y atravesando caminos diferentes. Eso permitió que esos docentes hoy tengamos que resaltar lo que hacen nuestros docentes. Primero, tenemos el mejor índice de terminalidad de jóvenes y adultos en la República Argentina. Ahí están los docentes de los jóvenes y adultos. También tenemos que destacar esos docentes que acompañaron a la Feria de Ciencias, sus alumnos, que tuvieron destacada trayectoria. También técnicar, porque eso fue un trabajo un trabajo que lo vienen realizando, un trabajo de equipo, un trabajo que lo hacen en forma interdisciplinaria para que iluminen, para que ustedes queden iluminados nuestros alumnos. Docentes que inspiran diariamente para que actúen en certámenes literarios, deportivos y aunando esfuerzos para que se puedan dar, como decía Leonardo, de tal manera que puedan nuestros alumnos empezar a mejorar. Y ahora están ustedes, los que trascienden el aula. Realmente pensamos, el año pasado iniciamos esto y empezamos a mirar durante un año quienes trascienden el aula. Y comenzamos con Leonardo, que no es la primera vez que tiene mención, hoy es finalista por el diario Clarín, que está entre los cinco finalistas de docentes que inspiran en el 2023. Pero también tenemos a los docentes de la Escuela Rivadavia, que fueron ganadores el viernes entre las escuelas técnica y agrotécnica, como mejor trabajo de innovar 2023, con la técnica Incluye. Los docentes de la Escuela Beltrán, que diarias que año a año vienen trabajando con distintos proyectos, invitados ahora por Ecuador, que están hoy acá los dos docentes. Pero están otros, la de modalidad en contexto del cierre, una bibliotecaria, o aquel docente de escuela primaria que sigue escribiendo para fortalecer o enseña la robótica y la programación desde las aulas. O aquel docente que hace tareas con sus otros docentes para trabajar en forma interdisciplinaria. Yo quiero seguir motivándolos y hay muchos más que hoy vamos a conocer la historia de cada uno de ustedes. La verdad que, como Ministra de Educación, uno siente que está en el camino que deseamos todos. Un alumno que realmente es motivado dentro del aula, sin duda, tiene un futuro mejor. Y ustedes defensen muchas veces la apatía del aula para transformar esas aulas. Así que los invito a seguir trabajando por esto que necesitamos, una escuela pública de calidad con mejores docentes y realmente con docentes como ustedes que innovan, que prestan su compromiso, donde ese cansancio a veces se transforma en ganas de seguir enseñando. Para ustedes y para todos los docentes correntinos, felicitaciones. Seguidamente vamos a escuchar las palabras del señor gobernador de la provincia, ahora el doctor Gustavo Adolfo Párez. Muy buenos días a todos, señor vicegobernador, señora ministra de Educación, señores ministros del Poder Ejecutivo, a todos los docentes presentes, señoras y señores. La educación es un desafío y es una obligación por ley. Vimos al principio la educación primaria como una obligación, como una manera de salir adelante. después vimos en mi época el ciclo básico, primero, segundo y tercero. Después dijeron, bueno, vamos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, después se reformó el plan. Después bajaron a cuatro años como educación obligatoria, ahora estamos con tres años. Pero, en definitiva, gran parte del esfuerzo que tiene el Estado como Estado en sí mismo es fundamentalmente la educación. es más, es tan importante la educación pública y la intromisión y la obligación y la necesidad que tiene el Estado de tener educación, que antes la educación era causal de intervención federal. La provincia argentina que no enseñaba era una provincia argentina que debería ser intervenida a efectos de garantizar la educación de sus poblaciones y eso tenía una lógica y tiene una lógica porque aquellos que no reciben conocimiento son aquellos que se pierden en el tiempo, se pierden como sociedad, involucrados, que no funcionan y quiere decir que estamos mal por lo tanto la educación siempre tiene que ser esencial y fundamental y en ello hay varios debates en la sociedad argentina ¿no? ¿cuál es el sistema? ¿cómo tiene que ser? En algunos si tiene que ser pública si tiene que ser más privada que pública los que creemos que es una función esencial del Estado por supuesto que apostamos a la educación pública y gratuita los que no dicen bueno vamos a tratar de ir hacia un sistema de educación más privada pero más allá de los sistemas lo importante no es como lo hacemos sino quienes lo hacen en qué contexto en qué modo en qué tiempo cuando nosotros analizamos la historia de nuestra provincia de Corrientes por cuestiones que tienen que ver geográficas políticas históricas Corrientes se caracterizó por enviar nuestros docentes correntinos a muchas partes de todo de todo los docentes correntinos estuvieron en Misiones los docentes correntinos estuvieron en Formosa los docentes correntinos estuvieron y están en el Chaco muchos de ellos incluso hasta hoy pero Corrientes tiene una fuerza en su docencia que realmente es fundamental a lo largo de la historia y hoy estamos por destacar algunos de ellos si nosotros tomamos el porcentaje de lo que hoy estamos destacando es como ejemplo de los muchos que hoy no están acá pero que también se merecen estar y es una representación del ejemplo que nosotros estamos buscando para que sea invitado y seguramente vamos a seguir destacando en el futuro pero es importante lo que hace nuestro docente yo siempre cuento mi abuela fue docente mis dos abuelas fueron docentes mi madre es docente mi hermana es docente entonces es fundamental lo que hace siempre recuerdo a mi maestra de primer grado cuando te acerca un libro en ese tiempo te marca para siempre el primer libro que me acercaron fue saint superi el principito que uno lo ve simplemente como un juego pero uno lo comprende verdaderamente y profundamente cuando tiene muchos años y cuando ya tiene años vividos lo que implica tener un libro en la mano y vamos a tener reemplazos pero tenemos que seguir trabajando en este sentido creo que la educación masiva tiene que ser coronada con una educación de calidad y para eso es fundamental mas allá del método es fundamental lo que uno le pone de corazón lo que uno le pone de voluntad mas allá lo mejor de lo que reciba del estado lo que uno le pone por esa pasión por enseñar esa pasión también por aprender el que enseña es porque aprendió y el que más aprende es el que más enseña entonces también estamos hoy mostrando y destacando la pasión y el corazón de cada uno de los docentes por eso tenemos que innovar en como enseñamos y para eso tenemos varios planes que lo pudieron ver ustedes incluir futuro que por supuesto nos gustaría hacer una revolución en lo que es a partir de conocimiento digital y que nosotros podamos tener todos el mismo contenido lamentablemente por ahí somos más porcos de billetera de lo que en realidad va a nuestra cabeza pero estamos revolucionando la forma de educar en la secundaria y esa forma de educar también tiene que entrar en la escuela en la escuela primaria y lo bueno es que estamos desarrollando contenidos como nunca antes lo hicimos salimos a generar en el ministerio de educación algo que es diferente nuestros contenidos con nuestros maestros con nuestros alumnos con nuestra productora con nuestra visión de como tiene que ser una educación libre para que nuestros ciudadanos sean libres para que nuestros ciudadanos puedan comprender y tener la libertad de elegir el conocimiento que van a tomar y el camino que van a tomar y es proporcional siempre lo digo es proporcional a toda población que aquellos que reciben mayor educación reciben mayores ingresos y esa es la inversión que cuenta toda la inversión del estado tiene que ver con la necesidad fundamental de aprender ese conocimiento y eso creo que somos somos conscientes todos y que tenemos que seguir apostando a la educación pública y gratuita hay muchos muchos muchísimos chicos en el interior que hacen el trabajo de ustedes de los docentes de los profesores sería imposible que tengan un futuro diferente por eso desde el gobierno de la provincia queremos agradecer su trabajo y fundamentalmente destacar su trabajo en nombre de ustedes a todos los docentes correntinos así que sigan trabajando de esta manera ustedes son los que nos alientan a nosotros a seguir por este camino de la educación pública y gratuita docentes correntinos muchas gracias invitamos al señor gobernador al señor vicepresidente al señor al señor director de educación a descender a ser el tres de estas instituciones a los docentes destacados se entrega un dispositivo tecnológico diseñado para leer ebook con pantalla de alta resolución de 16 gigabyte de almacenamiento y con batería de 6 semanas de duración para tener acceso ilimitado a cientos de libros y audiolibros además se entregará un porta ebook para cada uno de los docentes destacados destacada por su colaboración constante e incondicional su compañerismo y comprensión entre otras cualidades es impulsora de varios proyectos tales como oliviana de ortografía oliviana de matemáticas trenza y difusión comisión de padres docente guía de la cooperativa escolar los doentes de la suerte impulsó el encuentro de escuelas cooperativistas organizando certámenes de saberes resaltando siempre los valores cooperativos dentro y fuera de la institución escolar es una docente que es respetada y querida no solo en la institución en la que se desempeña sino también en otras instituciones educativas sus aportes ideas y proyectos lancen una mujer reconocida en la zona ella es Patricia Guadalupe López maestra de grado de la escuela número 202 José Luis Cabajas de Gobernador Pinazón lleva a cabo proyectos interdisciplinarios con otros profesores las familias y la comunidad cuidando las trayectorias escolares de los estudiantes se destaca por haber participado en el proyecto hermanados por la tradición que ha llegado a la instancia nacional de la Feria de Ciencias y Tecnologías también ha puesto en práctica excelentes proyectos que han sido de un impacto muy positivo como ser fortalecimiento en lengua y matemáticas SOS educar sobre el dengue todo lo que repule y el trabajo con las emociones acá adresa el aula para el primer ciclo que llevó a cabo conjuntamente con la profesora de educación física donde se trabajaron los valores la empatía el trabajo del equipo entre otros hablamos de María Delgado en Pelegrín docente de la escuela número 956 con nuestra señora de la ciudad de la grosa de la ciudad 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 es maestra de primer grado trabaja en la articulación con niveles iniciales sobre el fortalecimiento en lengua del primer ciclo siendo coordinadora comprometida en cada acción que en conjunto se realiza también en el programa queremos aprender demostró siempre su gran capacidad de lograr que los alumnos jueguen y aprendan motivados utilizar canciones títeres disfraces y la tecnología para sus actividades se destaca su gran cualidad profesional y su vocación de servicio ella es Karina Andrea Yrupe Saracho Escobar docente de la escuela número 433 su profesora de la calle de la calle del paso de la patria del Parlamento San Antonio María José Ojeda maestra de la escuela primaria número 511 prefectura Navarra Argentina de la localidad de Goya se destaca por su apertura a las diferentes propuestas educativas lleva adelante el proyecto de Orbótica para aprender y jugar llamando se aprende jugando con lo que inicia un camino hacia la programación desde lo cotidiano ofrece a través de él un acercamiento a los diferentes contenidos transversales favoreciendo no solo el trabajo individual sino también el equipo y con la familia este proyecto recibió una mención especial en la última instancia de la Feria Nacional de Arte Ciencia y Tecnología 2023 realizada la semana pasada en Tecnópolis siendo estímulo para otros estudiantes y docentes ella es Nancy y Tatí Flores maestra de primer grado de la escuela número de la escuela de la escuela de la escuela de la escuela de Corrientes se destaca la trayectoria como docente en la escuela rural por su impecable acción pedagógico y administrativo informar integralmente a los estudiantes lleva adelante proyectos en defensa del medio ambiente fue parte junto a otras instituciones educativas del proyecto Cuidemos el agua el aire y la tierra logró acercar a los padres a la comunidad educativa y incentivar a los estudiantes mediante prácticas como salidas de campo uso de los recursos tecnológicos tales como videos audios podcast tiktok de entrevistas y otros ella es Zeta Valls maestra de la escuela número 490 del paráje campeonato departamento y le dan paz se destacan por encontrar formas creativas de enseñar en el contexto rural implementando métodos pedagógicos innovadores e involucrando activamente a la comunidad fomentando la colaboración entre padres líderes locales y otros actores mediante su participación en el proyecto niños herboristas logró que los estudiantes y las familias conozcan y valoren las costumbres ancestrales promocionando el cuidado respeto y correcto uso de las hierbas medicinales bregó para que la institución educativa se constituyera en un lugar de reservorio que garantice la existencia y la continuidad de diversas hierbas de la zona él es Sadam Agustín Cáceres maestro de la escuela número 152 de Colombia de la Bajadora de la zona con destacada labor en escuelas rurales por su trabajo en defensa del medio ambiente concientizando a los estudiantes de la importancia de la conservación de especies autóctalas trabajó con Natural Geographic descubriendo gran cantidad de plantas carnívoras en el Parque Nacional Burcuyá en esta acción involucró a los estudiantes y a toda la comunidad educativa y otras instituciones de la zona además participó junto a otras instituciones del proyecto de colores y sacaruporá que consiste en concientizar a los estudiantes y a las familias de la importancia de una buena alimentación para crecer sanos pregando por una producción propia de hortalizas verduras y frutas para poder lograrlo el ex Juan Paré maestro de la escuela número 173 del paraje Paso Aguirre de Burcuyá por su destacada participación en defensa del medio ambiente involucrando significativamente a estudiantes, tutores y otros actores como bomberos de la localidad torristas y especialistas ambientales quienes se acercaron a la institución brindando información sumamente valiosa junto a la escuela número 227 participó del proyecto contra las llamas que consistió en concientizar acerca del uso responsable del fuego y los peligros que conlleva la quema de pastizales las familias participaron activamente ya que es una temática que los afecta en forma directa ella es Alicia Paceto maestra de la escuela número 470 general Manuel Gojerano del paraje de actualistas departamento San Roque desde el año 2006 trabaja en la hija Pipe Grande primeramente en la escuela 213 del paraje Montegrande luego en la escuela número 419 es autórico autor de seis libros sobre tendencias educativas y culturales publicados en la plataforma Amazon en el año 2022 y 2023 las que también ha puesto a disposición del Ministerio de Educación de forma gratuita para compartir entre todas las escuelas correntinas especialmente a las de las zonas rurales entre sus obras se encuentra el léctaro de la memoria la poesía una obra que hace tributo a la vida a través de la cual se intenta reflejar algunos retazos de la vida de los isleños hijos del Gran Paraná Rubén Darío Rodríguez docente de la escuela 419 escuela Río Iguazú de Isla Apipé Grande anteriormente trabajó en la escuela número 752 prefectura naval argentina desde el Paraje Vizcaíno territorio insular de Apipé Grande en el límite extremo con la República del Paraguay es coautora y prologista de seis libros publicados en la plataforma Amazon en el año 2022 y 2023 estas publicaciones presentan en forma de rimas algunas curiosidades de los tiempos en el que sucedieron ciertos hechos de interés histórico como así también datos relevantes alusivos a las fechas que forman parte de las femeninas escolas ella es Claudia Carolina Romero Escobar maestra de la escuela número 419 de la escuela río y bazú de isla Apipé Grande se desempeñan escuelas rurales donde se desarrollan contenidos relacionados con programación y robótica Qscout robot realidad aumentada pilas bloques cracks y transunios a ella le encanta el desafío de poder llevar el pensamiento computacional al campo es Jimena Antonia Gómez maestra de taller de computación de la escuela número 241 padre y del colegio secretario de Paraje en la florida en la florida del Cusajor impulsó la creación del Museo Escolar de Ciencias Naturales José Bechara en la escuela normal Juan García de Cusajor en San Roque desde 2009 el proyecto no para de crecer a través del Museo Escolar se buscan las herramientas didácticas que acerquen a niños y jóvenes a conocer la naturaleza de una manera distinta desde allí se promueve el trabajo colectivo entre las instituciones escolares la universidad y diversos institutos científicos del país la participación de botánicos zoológicos paleontólogos y técnicos especializados en colecciones científicas garantizan no solo la ejecución del proyecto sino también la diversidad de objetos y materiales a coleccionar también cabe destacar que el profesor está entre los seis finalistas que están concursando en la tercera edición del premio docente que inspiran ciclo impulsado por Clarín y Zulix Argentina que busca homenajear a los educadores más destacados de la Argentina y cuyo jurado está conformado por especialistas designados por seis prestigiosas ONGs de educación Ramón Leonardo Amarilla profesor de Teología de la Escuela de San Roque licenciado de enseñanza de las ciencias experimentales responde el proyecto La Técnica que incluye que consiste en la construcción de un triciclo eléctrico inclusivo con sistema auxiliar mecánico y lo lleva adelante con estudiantes del ciclo superior de la Escuela Técnica Bernardino Rivadavia con el fin de posibilitar un vehículo adaptado a las necesidades fundamentales de niños con discapacidades para el uso de actividades recreativas de paseo y de acompañantes capaz de brindar el mayor confort y seguridad y un fácil manejo el mencionado proyecto tuvo el primer puesto a nivel nacional en la innovación de escuelas técnicas y agrotécnicas en la 18ª edición del concurso nacional de innovaciones INNOVAR 2023 realizado recientemente en los días 28, 29 y 30 de septiembre felicitaciones a este premio el triciclo eléctrico presentado está en el patio una vez finalizado ustedes podrán observar él es Omar Ail el profesor de la Escuela Técnica Bernardino Rivadavia de la ciudad de Perrientes se destaca por estar a cargo del proyecto del proyecto FREA Tímetro que lo llevan adelante con el profesor Juan Manuel Elizalde y sus alumnos se centra en la creación de un dispositivo multifuncional diseñado para medir y monitorear diversas variables cruciales en la producción agropecuaria el dispositivo se alimenta mediante energía solar lo que lo convierte en una solución eficiente y sostenible tiene como finalidad la recolección y análisis de datos relevantes para la producción agrícola y la gestión sostenible del medio ambiente el proyecto incorpora elementos avanzados como la inteligencia artificial en la aplicación de procesamiento de datos el proyecto es un ejemplo de cómo la educación puede unir la tecnología la agricultura y la prevención de riesgo en un solo proyecto la combinación de tecnologías emergentes y habilidades técnicas él es Oscar Alejandro Sur docente de la escuela agro-técnica José María Balfuzi de Alvear e ingeniero agrónomo participa del proyecto freatímetro el cual está equipado con sensores que miden napas freáticas humedad y temperatura ambiental presión atmosférica temperatura del agua de la napa humedad del suelo pH del agua rayos UV y cuenta con un sensor de humo e inflama además se incorpora elementos avanzados como la inteligencia artificial en la aplicación de procesamiento de datos esta inteligencia artificial analiza la información reconectada y genera recomendaciones y alertas basadas en datos empoderando a los agricultores con información precisa para tomar decisiones oportunas él es Juan Manuel Elizalde profesor de informática en la escuela agro-técnica José María Malthusí de Aldea a lo largo de su carrera docente promovió en los estudiantes de nivel secundario el amor por la ciencia y la investigación impactando positivamente los alumnos lograron destacarse en ferias de ciencias a nivel provincial y nacional supo guiar a los alumnos hacia estudios superiores orientados a las ciencias naturales la medicina la química entre otros es promotora y organizadora de los congresos de investigación científica de estudiantes de escuelas secundarias también a lo largo de su trayectoria docente llevó adelante proyectos para fomentar entre los estudiantes valores como la solidaridad compañerismo y el trabajo en equipo ella es Claudia Alejandra Magalín Zaurralde profesora de biología de la escuela normal doctor Juan Pujol en la ciudad de Corrientes desarrolla con sus alumnos un proyecto de generación de biodiesel a partir de desechos como el aceite usado de cocina por medio de la experimentación ha podido demostrar que es posible obtener un biodiesel de calidad que puede ser usado para reemplazar el combustible de motores diésel el coproducto obtenido es de glicerina de esta manera se logra que el aceite utilizado en la cocina sea un desecho reciclable y transformable ella es Ophelia Magdalena Armua profesora de la escuela técnica Frail de la ciudad de Corrientes e ingeniera química viene desarrollando hace varios años acciones vinculadas a la educación ambiental como tema transversal específicamente lleva adelante el proyecto Raíces Nuestras para los estudiantes de la modalidad de educación ambiental luego de investigar y reconocer los árboles nativos del pueblo intenta fomentar el cuidado de los mismos brindando información a la población a través de la difusión de diversos medios carteles con código QR entrega de folletos videos y programas radiales para el fin de concientizar sobre el valor ambiental y sobre todo la identidad cultural de los mismos que tienen en nuestra provincia el proyecto Raíces Nuestras recibió una mención destacada en la última instancia de la Feria Nacional de Arte, Ciencia y Tecnología 2023 realizada la semana pasada en Tecnópolis ella es Gladys Lugues Pariña profesora del proyecto secundario en Itatí de la localidad de Itatí es profesor de educación secundaria en lengua y literatura hace más de cuatro años trabaja en forma voluntaria en el comedor Caritas Felices ubicada a orillas del río Paraná enseñando a leer y a escribir a los niños como los adultos que asisten al mismo realiza un importante trabajo comunitario llevando educación a un ámbito extraescolar él es olegalio Nicolás Suárez profesor de la UFILES en el CEDE de la Universidad de Manuel Lázquez y en Pedrao se destaca por el elevado compromiso y accionar hacia la institución educativa contribuye al sostenimiento de las trayectorias escolares favoreciendo que a los estudiantes ingresantes a módulo 1 lo puedan hacer estudiando facilitando materiales didácticos a los hijos de las alumnas asegurando que estos permanezcan en los cursos y de los pagos y así su padre pueda lograr trayectorias exitosas jugando así la permanencia lo que asegura la continuidad y la terminalidad de los estudios ella es clara Emilce Páquez profesora de matemáticas del centro de educación secretaria de la ciudad de Corrientes lleva adelante con sus alumnos varios proyectos algunos de ellos con reconocimiento internacional los más reconocidos son el proyecto Piradrillus consiste en el reciclado de pilas usadas neutralizadas en las cuales se realizan ladrillos y adoquines de cemento proyecto Beltrapé consiste en reciclar el telgopor logrando a través del mismo un proceso químico y convertirlo así en pegamento proyecto Sirep sistema de registro escolar Beltraniano consiste en la creación de un sistema de registro de personas dentro de la institución ideada inicialmente para la asistencia de alumnos pudiéndose así trabajar en el sistema educar para cualquier tipo de circunstancia en otras instituciones ella es Teresita María de los Ángeles González Acuá profesora de la escuela técnica Práigo en el gran de la ciudad de Corrientes ingresó como bibliotecar en el año 2009 bajo el programa Bibliotecas Abiertas diariamente se ocupa de brindar diferentes propuestas tales como talleres artísticos musicales y lectoescritura como posibles caminos de libertad durante su larga trayectoria llevó presentados en la Feria Provisal de libros y publicaciones de libros realizados por los estudiantes internos que concurren a la biblioteca estamos convencidos de que habitar estos espacios permiten un acercamiento gradual hacia la recomposición del caso del individuo con la sociedad incrementando sus posibilidades de inclusión a la hora de recuperar la libertad es una actora incansable en esta misión ella es Olga Beatriz Ocampo bibliotecaria en el contexto policial de la literatura número uno de corrientes se destaca por revalorizar mediante la literatura el rol de la mujer creando ambientes para que sus estudiantes conozcan la influencia provenida en las diferentes corrientes literarias como también en la cultura guaraní promovió la producción de textos a través del proyecto Mujeres Antes y Ahora que lleva adelante con la modalidad de educación intercultural lingüe y recibió una mención especial en la última instancia de la Feria Nacional de Arte Ciencia y Tecnología 2023 realizada la semana pasada en Tecnópolis ella es Macarena y Tatio Rodríguez profesora de lengua y literatura del colegio secretario Colonia y Calmar de San Miguel se destaca su profesionalismo y dedicación llevando adelante con sus alumnos el proyecto Vivero Hidropónico permite contar con un espacio productivo en el que se pueden trabajar con tecnologías innovadoras haciéndose eco de los nuevos desafíos en el sector de la producción de alimentos a su vez ayuda a despertar entusiasmo y motivación de los alumnos para trabajar con nuevas tecnologías realizar investigación y valorizar el cuidado del medio ambiente además el impacto dentro de la institución también tuvo muy buena repercusión dentro de la comunidad ya que al ser algo novedoso despertó el interés de padres y vecinos en general el es Sebastián Oscar Bencina profesor de la EFA y Andesí de la Alcatí de Estina se destaca por su desempeño profesional en la comunidad educativa por ser radiadora inspiradora innovadora y resolutiva lleva adelante el proyecto Autorrobot Pintor 2023 que recibió una misión especial en las últimas instancias de la Feria Nacional de Arte, Ciencia y Tecnología 2023 realizada en Tecnópolis este proyecto que surge por motivo de incorporar juegos y juguetes en la hora de los recreos consiste en la creación de un auto pequeño con materiales reciclados y un circuito eléctrico básico que funciona por un interruptor y que además de utilizarse como un juguete también sirve como expresión artística ya que al pintar sus ruedas va entregando diferentes trazos de colores sobre un papel además participó del proyecto programa PIVA manual práctico del programa de inteligencias múltiples adaptado y los gabinetes rotativos ella es Leisa Jennifer Catering Araujo docente de la edición sexuales naturales del servicio de la vida primaria con el centro del niño especial de corriente perfección de la educación especial con la educación de discapacidad y de el actual especialista en divulgación temprana se desempeña hace 25 años interrumpidos en el nivel superior ha ejercido cargos de gestión y de docencia en información docente inicial como catedrático en investigación educativa y desarrollo profesional docente ha realizado brillantes contribuciones al campo didáctico pedagógico de producción y construcción de conocimientos se destaca en la innovación educativa siendo actualmente cofundador del instituto GeoGebra Corrientes único en la provincia desde el cual la articulación con el instituto superior de formación docente Juan de Cosio genera recursos didácticos interactivos y dinámicos para la enseñanza y el aprendizaje de la matemática autor del trabajo de investigación desempeños de comprensión respecto del concepto dependiente de la recta análisis de una secuencia medida presentado en la convocatoria Info 2023 él es Gerardo Antonio Bogado profesor de matemáticas y fotografía del instituto superior de formación docente Juan García de Pozo de San Roto licenciado en didáctica de la matemática profesora en ciencias de la educación desde el inicio de su carrera ha sido apasionada por su profesión enfocándose en el acompañamiento desarrollo y crecimiento de los estudiantes para que puedan mejorar sus habilidades y conocimientos promueve un ambiente de respeto inclusión y confianza en el aula fomentando la participación activa de todos los estudiantes formando estudiantes responsables críticos y comprometidos con la sociedad con sus colegas es una profesional que comparte sus conocimientos y experiencias siendo una referente institucional PAM ella es Liliana Elvín Martínez profesora del Instituto Superior de Información de Hacente VivaSol sus métodos pedagógicos son ejemplares promoviendo la participación activa y el compromiso de los estudiantes en su aprendizaje las actividades extracurriculares y los trabajos de campo que lidera reflejan su dedicación y su deseo de proporcionar experiencias enriquecedoras más allá del aula ha colaborado en iniciativas interinstitucionales ha trabajado en conjunto con los alumnos para llevar a cabo proyectos veréficos y encontrar soluciones para financiar actividades educativas tales como viajes de estudio a Herajia e INTA además se implica en la educación ambiental a través de propuestas relacionadas con el cultivo y la distribución de árboles autóctonos él es Ariel Marcelo Tusinkevis docente del Instituto Superior de Formación Docente de San Miguel profesor universitario ingeniero agrónomo y magíster de San Miguel 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 Gracias.